Dios nos bendice grandemente, gracias por participar en estos audios, espero les sirvan como plataforma para que ustedes lleven a cabo la tarea que a todos Dios nos dio, llevar el evangelio a todas las naciones, cada quien hace su parte. Yo les leo, ustedes pueden compartir las ligas, hablar con sus amigos, su familia sobre los proverbios y así en conjunto hacemos más grande la gloria de Dios y su reino sirviendo nosotros siempre como ejemplo de vida, no solo la palabra sino en acción. Ese proverbio 18 nos habla del poder de las palabras y las acciones que conllevan estas palabras, es decir, la intención comienza con nosotros, dependiendo de las palabras que utilicemos es si vamos a sumar a las vidas de los demás al reino de Dios o si vamos a arrestar y a desanimar a los demás a que lleguen a Dios. Eso es para mí muy importante porque es una responsabilidad que parece ser como que, ay pues solo hice un comentario, ay pues no era tanto, no sé ni groserías, pero no debemos de saber que es una gran responsabilidad y que de la lengua nace vida o muerte. Ahorita vamos a escuchar cuando les lea la palabra directa de Dios, entonces para mí este proverbio nos hace hincapié en evitar ser necios, es decir, no querer entender, decir, ay pues yo así soy y no puedo cambiar y pues realmente no, no ando matando a nadie. No, esa es una necedad, si somos humanos, si nos vamos a equivocar, si cometemos pecado, si no aprendemos a veces fácilmente, si somos necios por naturaleza, pero eso no quiere decir que nos tenemos que quedar ahí satisfechos. Dios nos llama a cambiar cada día, ir muriendo, matando intencionalmente el deseo de la carne con el cual somos sujetos, pero esa prueba la debemos de llevar minuto por minuto, a veces es más fácil un día, es más difícil otro. También nos habla de no juzgar antes de examinar una situación, es decir, no tenemos por qué estar queriendo verle el lado desagradable a la gente. Pedirle a Dios que nos dé discernimiento para ver una situación, entregársela a Dios si no la entendemos, pero ante nada, juzgar a nadie ni a nada. No debemos ignorar un espíritu enfermo que tengamos tristeza, depresión, enojo, envidia, porque sabemos que el espíritu enfermo nos lleva a tener una vida enferma y enfermamos a los demás a nuestro alrededor. No debemos nunca y tratamos evitar siempre crear, participar o promover chisme. Eso es completamente en la Biblia, nos repite y nos repite y nos repite y a veces hasta se nos hace fácil y no, no es. La Biblia nos habla claramente de eso. Entonces no debemos de hablar para dañarnos a nosotros mismos, también no debemos de dialogar negativamente contra nosotros, decir, ay, qué tonta soy. No, o sea, Dios no nos creó así. Puedo decir, ay, me equivoqué o buscar otra forma de tener un diálogo paso positivo que me sume, no ofender a la criatura que hizo Dios. O sea, yo, mi persona y menos a los demás y nos invita a que con intención vamos a poder combatir o contrarrestar todo lo mencionado previamente pidiendo sabiduría a Dios, entregándole a las situaciones, nuestra boca, nuestra mente, nuestras vidas. Podemos ejercer, practicar, practicar y practicar. Yo a veces tengo que me equivoco y vuelvo y me equivoco y vuelvo y lo hago y lo hago y lo hago. Y cada vez se me hace más fácil ser prudente, hablar solamente en el momento adecuado. A veces tiene uno que guardar silencio, no siempre tiene uno que dar una opinión. Es un proceso, cuando menos hablo yo. Para mí es un proceso, se me facilita la palabra, pero eso también conlleva saber frenarla, tengo que saber cuándo callar. Debemos hacer un inventario continuo de nuestra salud espiritual y hacer lo necesario para mantenerlo. Ahorita van a ver lo importante y la relación entre el daño de un espíritu enfermo hacia nuestro cuerpo. Podemos orar, ser guiados por personas que tengan mayor madurez espiritual y, como les dije, practicar, practicar y practicar. ¡Anímate! Bueno, este es Proverbio 18. Continuamos con la traducción de la Biblia de las Américas. El que vive aislado busca su propio deseo, contra todo consejo se encoleriza. El necio no se deleita en la prudencia, sino solo en revelar su corazón. Cuando llega limpio, llega también el desprecio. Y con la deshonra viene la afrenta. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, arroyo que fluye, la fuente de sabiduría. No es bueno mostrar preferencia por el limpio, para ignorar al justo en el juicio. Los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina, y sus labios una trampa para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. El nombre del señor es Torrefuerte. A él corre el justo y está a salvo. La fortuna del rico es su ciudad fortificada y como muralla alta en su imaginación. Antes de la destrucción, el corazón del hombre es altivo. Pero a la gloria precede la humildad. El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? El corazón del prudente adquiere conocimiento. Y el oído del sabio busca el conocimiento. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Justo parece el primero que defiende su casa hasta que otro viene y lo examina. La suerte pone fin a las contiendas y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada. Y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en el poder de la lengua. Y los que la aman comerán su fruto. El que haya esposa haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. El pobre habla suplicando, pero el rico responde con dureza. El hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Palabra de Dios. Amén.